Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 7083 para hoy 5 de julio del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado de chance millonario en Gana Gana y podrás ganar 3.000 millones de pesos en adelante por solo 5.000 pesitos. Y también encontrarás acumulados de mil hasta 4.000 pesos de 3 y 4 cifras. Y el número ganador es 7, 1, 6, 7, 71, 67. Repetimos el número ganador, 71, 67. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.